Chiqui 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 Chá Con el escarabajo las maracas sonarán Arriba, 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 abajo, abajo, abajo Ante la doy al otro y todos juntos bailamos Arriba, 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 abajo, abajo, abajo Si todos nos movemos, todos muy bien lo pasamos Arriba, 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 abajo, abajo, abajo A un lado y al otro y todos juntos bailamos Arriba, 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 abajo, abajo, abajo Si todos nos movemos, todos muy bien lo pasamos Arriba, 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 abajo, abajo, abajo A un lado y al otro y todos juntos bailamos Arriba, 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 abajo, abajo, abajo Si todos nos movemos, todos muy bien lo pasamos Arriba, 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 abajo, 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 abajo. Gracias por ver el video